Hoy, en Miranda W Travels, la batalla decisiva en el frente atlántico. ¡Bienvenidos a Dentro del Día D, Normandía! ¡Vaya intro! Bueno, os explico rápidamente antes de empezar la ruta que hice yo por las playas del desembarco del Día D. Yo visité las playas de Juno, Omaha, el cementerio americano, el cabo Point du Hoc, el cementerio alemán, y la playa de Utah. Todo esto en un solo día. Yo recomiendo dos o tres días para visitar con calma y detalle. Pero bueno, si eres como yo y quieres verlo en un solo día, ya has visto, también se puede. Ahora bien, levántate a las 6 de la mañana, amigo. Y os he marcado otros puntos de interés como la playa de Sward y Gold y el pueblo de Saint-Marie-du-Mont, que es donde aterrizaron los famosísimos paracaidistas de la 101 aerotransportada americana. Y bueno, empezamos ya con las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? ¡Vamos! Sí, estoy en Juno Beach. Donde nada más llegar, nos encontramos con su centro de visitantes. Y todas estas numerosas placas que dan homenaje a las tropas canadienses caídas en esta playa. En este sector, podrás hacer una visita con un recorrido aproximadamente de 45 minutos, donde te adentrarás en los pasillos y trincheras que unen los búnkers que dan a la playa. ¡Gracias! Y la playa, que obviamente ha cambiado mucho. Si siguen el vídeo, en Utah Beach, les explicaré todas las defensas que tuvieron que sortear los soldados en el desembarco a estas playas. Y de un sitio a otro, pues, ver los campos y granjas de Normandía, que son muy bonitos. Y ya hemos llegado a Omaha Beach, al Museo Memorial, donde nos explican al detalle todos los entresijos del desembarco y la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 Vamos a poder ver, entre otras cosas, los atuendos, armas y todo el equipo que llevaban las diferentes divisiones. ¡Gracias! Al salir del museo, nos encontramos con el cementerio de los soldados americanos. Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Y bueno, he bajado a la playa para sentir más de cerca todo y tocar esa arena por la que murieron tantos y tantos soldados. Ahora solo queda un monumento a los héroes del día de... Y de un sitio a otro te puedes encontrar algún tanque por la carretera. Y ya estamos en Pointe du Hoc, uno de los puntos más fortificados por los nazis. Se hace increíble pensar que por estas paredes subieron los rangers americanos para poder traspasar luego estas defensas. ¡Suscríbete al canal! Es increíble ver estas megaestructuras nazis, ¿verdad? Más campos y granjas para llegar al cementerio alemán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, entre otras diferencias, los soldados están enterrados dos por placa. Y ¿se han dado cuenta de otra diferencia? Sí. Unos con cruces negras, otros con blancas. Negras, blancas. Muy bien, ¿ustedes mismos? Y me encuentro con estas vacas antes de llegar a Utah Beach. Y como les había prometido, seguido al principio del vídeo, aquí ven cómo eran las defensas nazis de las playas del Atlántico. Las tropas, tanques y demás vehículos que quisieran entrar tenían que soportar obstáculos ya en el agua, puertas belgas, minas trampa, rampas con minas, defensas checas y muros anti-carro, y más zonas de minas para llegar arriba. Y todo esto bajo el fuego alemán desde los nidos y búnkers. Bueno, yo he salido en la imagen, pero espero no tener que usar nunca uno de estos. Yo me despido ya del día D, y te recomiendo que no te pierdas el resto de la bonita Normandía. Adiós, Travelfans.